Me voy al wallhack Sí A verlo, a verlo Ojo, que han ido a por la bomba Ojo al wallhack A ver wallhack Que no ha pasado aún What? Abajo, abajo Las escaleras que vienen aquí arriba Vale, déjale, déjale Voy a tirar el humo arriba What? Hey, ¿qué pasó? No ¿Qué? Dime una cosa En plan Tú en una rotonda Imagínate que hay dos salidas ¿Tirarías para la salida de la izquierda O para la de la derecha? Para la de la derecha, siempre Gracias, mono ¡Mi macaco! ¡Mi macaco! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Este me sobra! Toma 9-4, va Lo es amazing, eh Me lo dices o me lo cuento Pero que lo estoy intentando, eh ¿Eh? Nada, nada, nada Nada Yo ya te lo juro, eh Franco O sea, ahora entre tú y yo Esto no me ha pasado en la vida, eh Bro Esto es Que sé que te estás riendo Ríete de verdad, bro Que no me ofende ni Te lo juro Te lo juro por Dios Esto Te lo digo de verdad Que no me ha pasado en la puta historia De ningún videojuego Que he jugado en mi vida, bro O sea, no, no O sea, esto Te lo tengo que hacer con las macs Por todo eso Jajaja Jajaja What, y estar de free ¡Mando asistencia! Let's go Me compras así Los 2 a 40 ¡Hostia! ¿Y qué le vas a decir a ese que se lo piensa? Pues que... haber estudiado ¿Sí? Yo creo que te va a meter un escopetazo en la frente que te va a doblegar Pues mira, le vamos a hacer la de que planto aquí ¿Sí? Pero en realidad, ¿no? Pero no Claro, entonces el power está puto alucinando Claro Ahí está Vaya tutorial, vaya tutorial No pasa nada Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo Estaba practicando un poquito la puntería Como veis, siempre en el blanco ¡Párate que me la vas a dar para los chavales! ¡Eeeeh! 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 ¡No te arrepienten ahí, bradme! ¡Te espabilas, eh! Cago en 10 Que tengo que ganar siempre yo las partidas Me duele el hombro, eh Bueno, los hombros Más de media de daño por ronda que tú, chaval Ahora vienes aquí y me haces un masajito Que me da la espaldita de carril de arte, ¿eh? Ahora vienes, ¿eh? No más daño que tú, chaval No vas matando menos ¿Qué daño vas a llevar tú? ¡Glabor, glabor, glabor, glabor! ¡Sí! ¡No preparadme! ¡Eeeeh! Estoy hasta los putos cojones De que los guantes estos Ya sea porque me humille un puto Doraemon En las putas batallas O porque yo Pues simplemente No, salen las cosas a veces ¡Cualquier uno de los huevos rico! ¡Eso es que me mola! ¡Pero cuando busteo no me mola! ¡Ah! 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 ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Cuidado que torta me ha pegado Si estaba soldando yo Si es imposible No, me lo creo Hay sorteo siempre, amigos Que no hay sorteo Te parto la cara ¡Que no! ¡Claro que hay sorteo! Siempre hay sorteo, amigos ¡Head glitch inside! ¡Aaah! ¡Te suda la polla! ¡Que te pongas head glitch! ¡Y head... ¡Fir... ¡Ting! ¡Eeeeh! ¡Estáis cerca! ¡Pomo! ¡Ay, ay, 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 ay! Escúchame, lo que me han hecho a mí Ha sido algo parecido a él ¡Eeeeh! ¡Aaah! 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 ¡Jajajaja! Le he avisado que era una rata! ¡Le he avisado que era una rata! ¡Le ha matado a lo loco! ¡Se ha vuelto loco! ¡Se ha vuelto loco! ¡Se ha matado! ¡Tala el cuchillo! ¡Con el muño! ¡Con el nuevo knife! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Había que estrenarlo! ¡Había que estrenar el cuchillo, joder! ¡No quería apoyar a toda costa! ¡Ahí está! ¡Como! ¡Como! Unibat. ¡Jejeje! ¡Ahí aún! ¡Ahí aún! ¡No, tú no, cabrón! ¡El otro! ¡Heroe! ¡GG! ¡Heroe! Poco a poco le voy enseñando a jugar al contra de Stryker, sí señor. Gracias, gracias. ¡Amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de SkinClub! ¡Le he metido, no! ¡Ya! ¡We're going to open Bravo Cases, if they get to 30k lives, to get the Five Sherpa and Star Trek factory new. Which one? Five Sherpa and Star Trek factory new. 6k. Then you pay the cases. I never want it actually, it's like, more like, you know... I imagine, I imagine, yeah. Subscrib... Sus-suscribete... ...combre... ...miguelda. ¡Ah! Nice, nice. He forced me, he forced me, he forced me. No, I can't force you. Yeah, you did. Natural. Natural. He's not typed anywhere. Probably a lot of people think MU KNOWN. No, you did mate. You took the, let me get started. So let's put some hands online now? We can enjoy임f junk store and run it over after this episode. So, we've got, let us have a moment now. Or we can just do, you know like, to stay here, and that's for sure. y'all peoples were at a station way. If it didn't get like I need him. Gracias por ver el video.